Y mis siguientes invitados vienen de la serie de Netflix Diablero. Un aplauso para recibir a Christopher Vaughn Uckerman, Fátima Molina y Giselle Curie. Amigo, bienvenido. ¡Fátima, Gusto Fer! Gracias, venimos. Dure que guapa. ¡Adiós! ¿Cómo están, Giselle? ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¡Tres jóvenes exitosos en Noches con Platanito! Gracias por estar aquí. Christopher, nuevamente por aquí. Nuevamente, ya una placa mía. Y de aquí es Christopher. De aquí es, exacto. Oye, bienvenida también a Noches con Platanito. Qué gusto tenerlos aquí. Oye, a ver, díganme algo. La gente siempre, digo, los conoce como actores, pero la gente cree saber todos de ustedes por ser famosos. Pero debe haber algo que la gente no sepa de ustedes. ¿Cómo qué? No sé, por ejemplo, el nombre de tu papá. Por ahí un pajarito me dijo que eso te daba vergüenza. Pero eso fue de chica, oye. Cuéntalo. ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá se llama Modesto. No, ya, ya en serio. ¿Cómo se llama? A los seis años me daba mucha vergüenza decir que se llamaba Modesto. ¿Modesto? Entonces yo estaba en el colegio. Llegaban cada mes con la gente, bueno, con los niños que no habían pagado la colegiatura a tiempo y daban el sobre de la persona con la que pagaban. Pues en mi caso era mi papá y yo siempre rogaba que mi papá pagara tiempo para que no nombraran a Modesto Molina en ese salón. Don Modesto. Y luego aparte ponían, te hacían poner el nombre y yo. Carlos Molina. Pero ya se lo confesé. Carlos Molina. Y todo el mundo que dice, ay, qué modesta eres. Ya se lo confesé, ya lo sabe. Pero Modesto no es un nombre feo. No. Y tú, Gisela, cuéntanos un secretillo, una primicia para noches con platanito. Pues un secretillo. Una vez maté a mi abuela. ¿Qué? O sea, no la maté literalmente. Fue una excusa que tuve porque tuve un fin de semana de mucha fiesta. Entonces yo llegué el lunes tarde a mi clase. Y cuando entré, no, pero pues se me había olvidado que tenía un examen. Entonces yo cuando entré, todos estaban haciendo un examen y pues yo no había estudiado, yo no sabía nada. Y no era de esos exámenes que podías, pues, ABC y ya no pasa nada. O sea, era de, tienes que decirme por qué piensas esto y cuándo. Entonces, pues, yo no quería contestar ese examen. Entonces, pues, me paré muy apenada. Y como buena actriz llorando. No lloré, pero casi. Y le dije al profesor, oye, ¿puedo hablar contigo? Me dijo, sí, ¿qué pasó? Le dije, no puedo presentar este examen. Lo que pasa es que, pues, mi abuela murió el fin de semana y pues no estudié nada y me da muchísima pena. Y pues me dijo, no, no te preocupes, tranquila. Luego lo presentas, todo bien. Y que te dijo, no te preocupes, tienes 10 en actuación, ¿no? Todo bien. Pues no, me la creyó. Ya después presenté el examen y me fue bastante bien. Pero mi abuela no lo sabe. Vive. Vive todavía, gracias a Dios. Pero tuve que mentir para salvarme. No quería reprobar ese examen. Yo una vez también, nadie lo sabe, pero una vez también tenía que presentar un examen. Y dije, no, es que murió la abuelita de Giselle y tuve que ir al pelo. Entonces, la creyó. Lo explicamos todo. Sí, lo explicamos todo. O por ejemplo, Christopher. A mí me pasaba que iba a lugares públicos y de repente empezaba a hacer así. Era como un tic. Era como un tic y creo que lo más fuerte que me iba a pasar, ahora me río, era abrir y cerrar una puerta durante 20 minutos. Literal. Abrir y cerrar la puerta, abrir y cerrar la puerta, porque si no, algo malo iba a pasar. Pues a quién estabas esperando, güey. O sea, ¿pero eso qué era? Pues era un tipo como de ansiedad, con el trastorno obsesivo. Y así, y me pasaban, y en público. Gente decía, oye, ¿qué le pasa a Christopher? Porque luego tenía el celular y le hacía así. Y decían, está buscando señal o qué está haciendo, ¿qué está haciendo? Yo lo vi era al revés. Sí. Lo vi era al revés, pero no te platico como era. Oye, Fátima, ¿tú también tuviste algún trastorno así o algo que nadie sepa? Pues alguna vez salí con una persona bastante extraña. Que le hacía así, ¿no? Que le hacía así. Y abría y cerraba la puerta el güey. Oye, y a ver, por ejemplo, de las cosas que los fans no saben, por ejemplo, ¿cuál sería tu lado más sexy o más cachondón? Ay, no sé. Para conquistar. Sí. Es que siento que luego uno me vuelvo como torpe cuando quiero hacerlo. Ay, torpe. Una mujer tan guapa, ¿cómo se va a estar torpe? Cuando dices, hoy voy a ser sensual con él. O sea, si esto sale mal. Ajá, ajá. O sea, ¿sí les llega a pasar a ustedes las guapas también eso? Claro, claro. O sea, ya no sabes qué decir, ya no sabes qué... O sea, no, no es igual que como cuando... Pensé que eso nos pasaba nada más a los gordos, pero o sea... A ver, ¿cómo la riegas siendo sensual? Pues me río feo, por ejemplo, cuando me río yo normal. O sea, ya no eres nada sensual. Ajá, exacto. Pero, ¿qué utilizas para ser sensual o cachondona? Pues a lo mejor, no sé, a lo mejor ponerme bonita pudiera ser lo que yo creo que me veo bonita. A lo mejor otro dirá, no. O sea, ahorita vienes a ligar. Pero no te venía a conquistar, pues. A lo mejor si hubiera querido venir a conquistar a alguien, pues sí me arreglo mucho más. No sé. O sea, ¿puede ser más bonita de lo que eres? Ay, ya para, para. Eso es cachondo lo que acabas de decir. Eso sí, te acuerdo. ¿Verdad que sí? Ay, ya para, sí. No, y sí para. Sí, para. Sí, para. Oye, y por ejemplo, los famosos también tienen momentos incómodos. Una vez con mi mamá. Mi mamá me llevo muy bien con ella, es como mi mejor amiga. Entonces, un día nos dio por inventar un idioma. Entonces, literal, estábamos en una tienda y solo nos hablábamos así. Y yo le contestaba. Pero pues no estábamos hablando absolutamente nada. Solo era como por diversión. O sea, lo que saliera. Y yo me embriague de risa y me bajaba de embriague de risa y así. Entonces, se acercó una señora muy intrigada a preguntarnos, ¿qué idioma están hablando? Entonces, mi mamá, no sé por qué, dijo, platina, que era de Italia. Entonces, que era de una zona como de Italia. O sea, no sé, se puso muy nerviosa y fue lo único que le salió. Y la señora dijo, ¡Ay, qué raro! Yo soy italiana y nunca he morido. Y mi mamá y yo así, moradas, yo no sabía mucho qué hacer ni qué decir. Y pues ya. Pero pues fue bastante. Qué padre, qué padre Sanel. Y aparte, qué padre conocerlos. Y bueno, después de verlos triunfar ahora en Diablero. ¡Ay, uy! Oye, Christopher, en esta nueva producción de Diablero vemos de todo. Suspenso, terror, acción. Es una superproducción, ¿no? Te vemos ahí colgado por todos lados. Colgado por todos lados. Sí, pues con este híbrido que a la gente le ha gustado mucho. A mí me gusta llamar el terror folclórico. Y bien como lo dices, hay algo que me llama siempre el arnés. No sé si a ti te pasa, pero te sientes que se te sube. Sí, sí. Sí, sí. Sí, no, de verdad. Digo, los míos son chiquitos, no me duele así, ¿verdad? Pero unas, dos, tres horitas y me duele a mí. A mí sí me cuesta, la verdad. ¿A ustedes no les ha pasado, o sea, que les duelen los kiwis? O sea, que dices... Ah, no, a ustedes, no, no, no les va a dar. Producción diablero. Muchas felicidades. Suerte, el aplauso para estos tres grandes actores. Gracias por estar en Noches con Platanitos. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey!